Estamos llegando a la casa de Ramón Grifero, un reconocido dramaturgo, montajista y sociólogo. Y además, uno de los pioneros de la dignificación artística social de la diversidad. Hola Ramón, ¿cómo estás? Un gusto. Qué buena, qué bueno que viniste. Sí, oye, muchas gracias por recibirme en tu casa. Sí, feliz. ¿Estabas en algo cuando te llegué aquí? No, iba justo a salir a hacer una preparación de una intervención escénica que estoy realizando. Ah, ¿te parece si me cuentas un poco más de eso y nos ponemos a conversar? Ya, por supuesto. Oye Ramón, ¿y esa intervención que me estabas contando cuando entré, de qué trata? Mira, son convocatorias que realizo en diferentes fechas. Por ejemplo, el día de la desaparición forzosa. Se conmemora un homenaje en memoria a toda la gente que tenía desaparecida. Entonces, hemos preparado estos días unas acciones rituales al interior del Museo de la Memoria, donde levantamos vela, hacemos coreografía y eso se llama una intervención urbana. Pero son convocatorias que todo el mundo puede participar porque el arte no es privilegio de los profesionales. Es, está en el alma de todos, solamente hay que darle una oportunidad para que la represente. Ramón, y con lo que tú me decías, las actividades que vas a hacer mañana, ¿tiene algo que ver la memoria con el arte? Bueno, por supuesto, pero a varios niveles. Por ejemplo, si tú lees todas las obras de teatro que se han escrito, digamos las obras de teatro chilena, del 1800, de comienzo del siglo, el 1900, tú puedes conocer la historia de tu país de aquella época. Entonces, esas obras son parte de la memoria de la humanidad. Pero a su vez, también el teatro habla de lo que sucedió desde otras perspectivas y también hace recordar lo que a lo mejor muchos poderes quieren que se olvide. Es un lugar que habla, ¿no es cierto?, de nuestras emociones y cómo nuestras emociones de todos niveles, desde el amor a las tragedias, se han ido desarrollando en la humanidad. Ramón, te quiero invitar a que podamos hablar con el Ramón de unos 10 años, ¿te parece? Ya. ¿En un viaje en el tiempo? Un viaje en el tiempo, difícil. Mira, la idea es que tú puedas hablar con el Ramón de unos 10 años, ¿te parece? Y el número es el año de tu nacimiento. Anda. Hola Ramón, ¿cómo estás? Soy yo. Unos 60 años después. Sí, mira, te quería decir que vas a atravesar mares, desiertos, bosques tropicales. Te vas a encontrar con la belleza, pero también vas a ver misiones que no te van a gustar. Pero siempre seguirás adelante. Te entrarás con el amor, con la alegría. Tendrás pena, pero siempre sobrevivirás. Chao. Súper lindo el mensaje que le diste a tu Ramón de 10 años, porque le dijiste que iban a haber cosas muy buenas, pero también le advertiste que iban a haber algunos altos y bajos. Sí, porque yo creo que en la senda de la vida uno transcurre no solamente por la belleza de este mundo, sino también por las partes oscuras que este mundo trae. Y ahí hay que, ¿no es cierto?, saltar esas vallas. ¿Dónde creció el Ramón de unos 10 años? Mira, como los 10 años, el segundo marido de mi mamá trabajaba en Naciones Unidas. Entonces, yo era un estudiante de una escuela norteamericana. Me tocó, ¿no es cierto?, cuando mataron a Kennedy, yo era un estudiante, cuando era toda la crisis de la Guerra Fría. Y vi todo ese periodo en Estados Unidos de los días de los 13 más o menos. ¿Cómo lo hacías con el colegio? Hoy yo pasé por 12 colegios. ¿12 colegios? Sí, sí, porque o cambiábamos de casa, o de viajaba, y al viajar, porque ahí solo viajaban cortos, ¿no?, dos meses, etc. Y entonces, cuando volvían, aceptaban. O también, a veces, yo no me hallaba en un colegio y me hacían a otro. ¿Y tus amigos? ¿Cómo lo hacías si te ibas tanto de un lado para otro? Bueno, tengo un montón de gente que me conoce, porque fui compañero, pero nada, pues fui creando a mí. Igual Santiago era la base, ¿no? Entonces, me reencontraba con los amigos y generalmente eran como amigos de barrios, en los barrios que vivían, ¿no es cierto? Antes en los barrios uno era amigo de los niños, de las niñas, de los vecinos, que convivían contigo y uno jugaba en la calle. Entonces, como que cada barrio se transformaba en un lugar que te acogía, no como ahora, que todo el mundo está encerrado. ¿Cuando eras niño consumías teatro? Con mi madre y mi padrastro me acompañaba a ver, me llevaba más bien a ver obras de teatro. Pero yo creo que lo que más influye, más allá de ver obras y de nutrirse lo que está sucediendo en un momento, es el espíritu de época que te envuelve, ¿no? Eso determina, a mí me terminó el periodo de la Guerra Fría, me terminó la dictadura, me determina las cepas que uno vive, eso es determinante. Entonces, yo creo que como yo soy sociólogo, yo creo que es una noción, siempre una noción histórica del momento que vivo. Bueno, Ramón, ¿en qué momento nacen estas ganas por estudiar teatro? Yo dije una vez que aquellos que quebraron mi primer sueño, destruyeron nuestra última utopía. Entonces, el camino, por decirlo de una manera política, me pareció que era un anhelo que nunca se iba a llegar. Yo creo que a través del arte puedo a lo mejor manifestar más esas utopías que han sido imposibles de realizar en la realidad. ¡No te quedarás tranquilo! ¡Tiranos de utopías! ¡No te quedarás tranquilo! ¡Tiranos del nuevo extremo! ¿Y en qué año volviste a Chile? Yo vuelvo el año 83 y ahí monto mi primera obra que se llama Recuerdos del hombre con su tortuga y que es un anciano que está falleciendo en el exilio y lo único que tiene como compañía es su tortuga. Aquí está Cleopatra, la primera actriz que trabajó conmigo durante toda la obra en este monólogo. Terminaba durmiendo solo, muriendo solo con su tortuga. ¿Y cuántos años tiene su tortuga? Mira, tiene como 70 años porque desde que yo era pequeño ya estaba la tortuga en mi casa. Ramón, para seguir hablando sobre tu trayectoria como dramaturgo ¿te parece que nos vayamos a un lugar que se te va a hacer muy conocido? ¡Ya! ¡Vamos! Ramón, ¿cuál es la importancia del Teatro Camilo Enríquez para ti? Bueno, primero, Camilo Enríquez era un dramaturgo. Este es uno de los pocos teatros históricos que van quedando. Es de 1956. Aquí se estrenó La pérgola de las flores, una obra de Víctor Jara y estuvo mucho tiempo abandonado. Y a mí me tocó, cuando fue restaurado, reprogramarlo y volverlo a la vida. Y aquí yo presenté mi primera obra en democracia, al año 92. Bueno, te invito a conocerlo. ¡Vamos! ¡Vamos! Ramón, ¿cómo nace la compañía Teatro Fin de Siglo? Mira, ahí se agrupan actores, actrices, técnicos que teníamos el gran desafío de denunciar las atrocidades, la tortura, los detenidos desaparecidos a través de la escena. Entonces fue un acto de resistencia y de desafío. ¿Y cómo recibió Chile las ideas que tú traías? En esa época había censura, ¿no? Yo no podía ir a los canales de televisión, ni a ningún medio de comunicación para transmitir. La gente vio eso, esa primera obra en el trolley. Y obviamente lo recibió con mucha emoción, con mucho fervor y con mucha comunidad. Poder saber y escuchar que aquello que estábamos viviendo también se estaba denunciando a través de la escena. Bueno, me contabas un poco del trolley. ¿Qué es eso? Se llama el trolley porque los dueños eran los jubilados de la empresa de transportes colectivos del Estado. Y ellos conducían los troles. Y tenían un gran galpón aquí en Avenida San Martín. Y nosotros arrendamos ese espacio para construir un lugar de libertad, de resistencia. Entonces fue un gran teatro clandestino, pero que convocó a toda la gente que necesitaba manifestarse sin censura. Y llegaron los prisioneros, llegaron los electrodomésticos, llegó Javier Aparra, llegaron los artistas visuales. Me siento feliz de haber sido parte de un movimiento cuando el país necesitaba que alguien hablara. Y de ese lugar el arte fue la voz de los que no tenían voz. Bueno, y para hablar un poco más sobre tu evolución en el teatro, aquí tengo algunos afiches de algunas obras, como Río Abajo. Río Abajo es un edificio de tres pisos. Y se llama Río Abajo porque yo imaginé lo que sucedía abajo del Mapocho, esos bloques que quedan al final del Río Mapocho. Y estábamos en la época de la transición. Y era lo que la transición no quería ver. En un departamento vive el ex torturador con su hija, pero al frente vive la viuda del detenido desaparecido con su hijo. Pero los hijos son amigos. Y en el piso más arriba vive una niña que le dicen la gorda, que también está... Es decir, como que todo lo que estaba discriminado. Y en el otro departamento vive un chico gay y abajo está el kiosco. Y empieza a suceder una serie de escenas en este edificio de todas estas personas que la transición prefirió olvidar. Rabón, en tus obras has dignificado las diversidades. ¿Cómo fue este proceso? Generalmente, en el teatro, en el cine chileno, extranjero, antes, las personas que tenían otras formas de amar eran objetos o personajes de mofa. Y a reírse de. Y en mi obra no. Personas que han escogido otras formas de amar, sea gay, lesbica, etcétera, se presentan como un personaje más, como alguien más de nuestro mundo y de nuestra realidad. Pero no como alguien del cual pongo en escena para que sea objeto de burla. ¿Y cómo ha sido este proceso? ¿Te ha costado quizás el recibimiento de la gente que está acostumbrada a otro tipo de personajes? No, yo creo que mucha gente lo ha agradecido porque ha podido ver otras facetas, ha podido enfrentarse, ¿no es cierto?, con más humanidad a las diferencias que hay entre todos los seres humanos. Bueno, y ahora me gustaría que habláramos un poco más sobre el Premio Nacional. ¿Dónde estabas o cómo te enteraste que lo habías recibido? Mira, yo estaba en mi casa tomando desayuno y recibí una llamada y no reconocí que era la voz de la ministra. Entonces fue muy, muy sorpresivo. Además que me dijeron que me juntaran fuera a una esquina para no llegar al lugar, para que no vieran los periodistas que estaban esperando quién había sido elegido con el Premio Nacional. Entonces cuando yo le digo a mi amigo, oye, me dijeron que fuera a una esquina a recibir el Premio Nacional, me dijeron, no, se están haciendo una broma. ¿Cómo se te ocurre que haya recibido un Premio Nacional en la esquina? Y ahí apareció uno encargado, que en realidad había que entrar por atrás del GAM para que no se supiera antes. Entonces fue bastante sorpresivo, fue muy emotivo y muy agradecido de este premio que en realidad me lo encheca el pueblo de Chile. Bueno, ahora yo te quiero invitar a que hagamos una cápsula del tiempo y la idea es que dejes algún objeto que represente tu legado y que quieras que las futuras generaciones se enteren de lo que les quieras transmitir. ¿Te parece? Ya, pues vamos. ¿Qué vas a dejar? Unas obras para el mañana. ¿Y te gustaría acompañarla de algún mensaje para las futuras generaciones? Siempre que se mantenga el ensueño. ¿Y en cuánto te gustaría que se abriera esta cápsula del tiempo? En cien años estaría bien. ¿Y qué esperas que la gente diga cuándo abra esta cápsula? Vea lo que sentíamos cien años atrás, lo que vivíamos, cuál era el espíritu de época que nos envolvía y viera los personajes y las emociones y darse cuenta que el amor, las tiranías, la alegría, las penas son eternas. Porque aquí ya están. Bueno, Ramón, así como tú coleccionaste el premio nacional, mi manera de coleccionar a los premios nacionales es mediante una foto. Y mi cámara está aquí. Ah. Y nos vamos a tomar una. Mira, esta es como una selfie. Como una selfie, genial. Bueno, Ramón, muchas gracias por contarme un poco más sobre tu vida, por haberme enseñado un poco más sobre el arte y un poco más sobre lo que haces. Gracias. Gracias a ti y a este increíble programa que transmite, no es cierto, tanto saber. Bueno, muchas gracias. Espero que nos podamos volver a encontrar en algún momento. Chao, que estés bien. Adiós. Hoy aprendí mucho. Ramón es un pilar fundamental en la cultura. Se dedicó a difundir y también a crear cultura en un momento donde se censuraba. Además de que ha creado obras de teatro impresionantes y muy reconocidas a nivel internacional. Gracias. 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 Gracias.